Bienvenido Nakama al capítulo completo número 1031 de One Piece titulado El Guerrero de la Ciencia con nueva portada a color protagonizada por Luffy, Yamato, Momo y otros. Comenzamos el episodio con el par de supernovas, Lau y Kit, viendo como Charlotte ha quedado sepultada bajo una escombrera de metales, gracias a la habilidad de Eudas Kit que la ha imantizado. Ellos dos han quedado exhaustos porque usar el despertar de una fruta consume demasiada energía. Trafalgar queda sorprendido de que el despertar de la Jiki Jiki pueda darle poder magnético a otros sin necesidad de tocarlos, entonces le pregunta cuán poderosa es su habilidad y Kit le responde que no le va a revelar sus cartas ocultas, por lo que intuimos que aún tiene más potencial por desplegar. Entonces de las vigas que aprisionan a la Junkou sale una disparada al aire pues Big Mom se está levantando con todo eso encima y no está para nada feliz, amenazando a todos los presentes, incluyendo a los subordinados de Kaido, con esas palabras que activan sus frutas soruzoru, vida o Oshiroku, y como los presentes le temen, ella roba años de esperanza de vida de un manotazo, usándolas para dar vida a los escombros a su alrededor, desarrollando así homies metálicos. Luego toma un año de su propia vida y se la come con el fin de ganar más poder, pero como por naturaleza ella es demasiado poderosa, esa es la única forma que tiene para conseguir power up, entonces ella se vuelve aún más grande con los ojos chorreando llamas, pero también sus creaciones se hacen más grandes y poderosas, incluyendo a Napoleón, Hera y Prometheus. Afirma que hacía muchas décadas que no recibía un golpe que le doliera, admitiendo que los dos son algo fuertes, además que si quieren el trono de Junkou, no se los va a entregar tan fácil, ni a ellos ni al sombrero de paja Luffy, y como es obvio, Lau y Kid planean destronarla ese mismo día, sin dar un paso atrás. Dentro del castillo, Yamato sigue su camino hacia el salón de la pólvora, pero como la ruta que ha tomado está infestada de enemigos, decide ir por un atajo llamado la cámara de la cueva, que es el lugar donde se encuentra Apo y Drake peleando, de hecho si conoces el truco de Apo, puedes esquivarlo fácilmente, según Drake, porque el supernova debe mirar fijamente el lugar donde viajará su sonido, algo así como concentrando las ondas en un punto. Como ya sabemos, Drake ha hecho una alianza con Luffy y le ha prometido derrotar al dientón, me enorgullece ese Drake, en cuanto a los tres numbers, no hacen nada más que beber sake, en ese instante la puerta explota, y es Yamato que los interrumpe preguntándose por qué ellos están allí, entonces Apo aprovecha para engañar a la hija de Kaido, asegurándole que son aliados, pero que Drake sigue siendo uno de los Pobi Ropo, ella inocentemente se lanza de frente a Drake porque está en su camino, él se defiende diciendo que todo es una mentira, siendo él el que está de su lado, Yamato prefiere evitar todo ese desorden y sigue hacia su destino, con los demonios persiguiéndola junto a Drake y a Apo, en el segundo piso el CP0 aparece delante de Brook y Robin que apenas los ven venir salen huyendo, mientras los miembros de la tribu Ming los entretendrán para que no los atrapen, pero Nico Robin explica que los agentes del Zipper Paul que usan máscara se consideran especiales dentro de la misma organización, o sea que son un verdadero problema, y uno de ellos el chiquito del sombrero se queda viéndola para segundos después ir con su técnica física Zoru detrás de ella, esperemos a ver quién interviene para rescatarlos que yo creo que es Marco, ahora continuamos con Sanji que está en el burdel de Black Maria, las mujeres que se escondían allí le gritan a Sanji que el cual parece confundido al verlas incluso apuntándole con espadas y cuchillos, una mujer tiene en sus brazos a otra muy malherida y además asustadas exigiéndole al cocinero que por qué las ha atacado si ellas son civiles, pero él no recuerda haberlas atacado, entonces las demás chicas le arrojan de todo para que se largue del burdel, saliendo así al pasillo principal donde Quinn lo está esperando, muy parecido a cómo sus hermanos trataban a Cosette, la cocinera principal del Germa 66, y pocos segundos después logra recordar qué fue lo que pasó dentro con aquella mujer, como él estaba corriendo para poder pensar un poco de lo que sucede, se topa con ella en su camino chocando por imprudente, como es una geisha le pide que no le haga daño porque no es una subordinada de Kaido, es una ciudadana de la capital de las flores que ha sido obligada a estar allí, entonces a Sanji se le cambia la expresión en una muy seria, como si estuviera inconsciente a momentos, cuando regresa a sí mismo ve a la mujer herida en el suelo aterrorizada, lo que deja a Sanji destrozado emocionalmente, toma su dispositivo de Raid Suite y lo destruye de un pisotón, porque él no será un poderoso androide si significa lastimar a una mujer, adiós al Germa, adiós al baño de señoritas, se prende un cigarro y hace una llamada por Denden Mushi a Zoro, que está dándose duro con King, pero Zoro no recuerda tener uno en primer lugar, y es porque Sanji se lo puso en sus ropas por si se perdía en la isla, como King transformado en Pteradáctilo no le da tregua, Zoro no quiere hablar con él, eso no importa ya que el mensaje va a ser breve, después de vencer a los piratas bestia, si mi mente no es la misma a mi yo de antes, quiero que me aniquiles, Zoro acepta hacerlo pero que debe vivir hasta ese momento, una pequeña muestra de amistad entre ellos dos, entonces Queen lo ataca con un rayo láser, pero Sanji desaparece en el aire mismo, dejando consternado al híbrido dinosaurio porque sus radares no lo detectan, reaparece envuelto en llamas, afirmando que siente que se quema dándole una patada llamada Memorias del Infierno, con una pequeña peculiaridad, tiene las cejas invertidas, el nuevo Sanji malvado ha descendido, la próxima semana no hay manga, y así acaba este increíble capítulo, dime que opinas tú del nuevo Sanji y sus nuevos poderes infernales, no siendo más, nos vemos hasta la próxima, chao chao.